Música Amigos de Somos Televisión, sean bienvenidos una vez más a esta emisión de Noticias NBTV. De inmediato nos pondremos al tanto de las informaciones más destacadas que se han generado en las últimas horas, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Quien les saluda en nombre de todo el equipo, María Laura Martínez. Y como de costumbre, vamos a ingresar en la www.noticiasbarquisimeto.com, www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente, que en estos momentos nos presenta entre las noticias más destacadas. Ministro Quevedo, quisiéramos tener el apoyo de la gobernación del Estado de Olar. Estas son palabras del ministro para el hábitat y vivienda Manuel Quevedo, quien destacó que desearían tener en esta oportunidad el respaldo del gobernador de la entidad, Larense Henry Falcón y también presidente del Partido Avanzada Progresista. Esto ante las labores que ha venido realizando el gobierno nacional en materia de vivienda. En otro titular destacado de la www.noticiasbarquisimeto.com, Asamblea Nacional Constituyente combatirá a Dollar Today. Esto ante la especulación que aseguran miembros del gobierno nacional y diputados, constituyentes de la Asamblea Nacional, quienes destacan que de una u otra forma afecta la economía en todo nuestro país. Avanzamos, Consejo Nacional Electoral ya tiene sucesor de Smart Matting para las elecciones regionales. Recientes declaraciones por parte de la presidenta del CNE, Tivisa y Lucena, quien indicó que ya poseen otra empresa, quien podrá sustituir de una u otra forma a Smart Matting ante las elecciones regionales, que se tienen previstas para este año 2017. Avanzamos, Diosdado Cabello. Algunos creen que lo de la carta de buena conducta es una mamadera de gallo. Hay palabras textuales del constituyente ante la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Esto, uno de los requisitos que se están planteando para las elecciones, todos aquellos candidatos para las elecciones regionales. Y por último, Luis Florido, gobernación de Lara será bastión de la resistencia. Estos y otras informaciones puede revisarlas ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com. Nosotros avanzamos con más informaciones y es que la Asamblea Nacional Constituyente citó a la directiva de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora para este viernes 18 de agosto en aras de la convivencia entre poderes. La ex canciller, Delsi Rodríguez, a través de su cuento oficial de Twitter, inició una convocatoria dirigida a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el viernes 18 de agosto ante la constituyente con el motivo de la convivencia armoniosa. Rodríguez resaltó que este citatorio está enmarcado en la convivencia armoniosa de dos poderes constituidos y el poder constituyente, dijo la presidenta. El Parlamento es el único de los cinco poderes establecidos en la Carta Magna Venezolana que falta por presentarse ante la constituyente, luego de que los jefes de los poderes electoral, judicial, moral y ejecutivo acudieran ante los más de 500 representantes a poner sus cargos a la orden. Julio Santos, Noticias Barquisimeto. En otro tema destacado, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que el Centro de Detención Judicial de Amazonas, ubicado específicamente en el puerto Ayacucho, fue clausurado para realizar trabajos de rehabilitación y le será instalado un sistema de régimen controlado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario. Queremos informar también sobre una situación irregular que se presentó el día de ayer en el Centro de Detención Judicial Preventiva de Amazonas, llamado así un retén policial. La situación, el hecho que se presentó esa situación irregular el día de ayer es un retén policial que está bajo la administración y custodia de la gobernación del Estado, cuyo responsable directo de ese retén policial es el gobernador del Estado, El Iborio de Guarulia. Allí se presentó una situación violenta entre los privados de libertad y hubo necesidad de que las fuerzas policiales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre ellas la Guardia Nacional Bolivariana, la necesidad de ingresar al recinto y actuar, debido a la falta de control y desbordar la situación por parte del control de la Policía del Estado. Allí se presentó esa situación irregular en ese retén policial solamente lo que había eran tres custodios con un director y un subdirector y las fuerzas del orden tuvieron que actuar y fueron recibidos con armas largas de fuego y con granadas. Más de 20 granadas fueron lanzadas a las fuerzas del orden que trataban de contener la situación violenta. Allí resultaron 15 funcionarios, tanto policiales como militares, heridos por armas de fuego. Uno de ellos una situación bien crítica que está en el Hospital Militar de Caracas, bajo pronóstico reservado, con un tiro en la cabeza, un Guardia Nacional, y el resto se encuentran en situación estable. Y lamentablemente hubo un saldo de 37 fallecidos. Por su parte, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, lideró la creación de la 99 Brigada de las Fuerzas Especiales en el marco de la Operación Soberanía Bolivariana 2017. La patria no se negocia, la patria no se entrega, la patria es nuestra y está en nuestras manos para defenderla con pasión, con amor. Y la patria es mucho más allá, o va mucho más allá de lo que vemos, de estos árboles, de estas tropas, de estos tanques, de este pueblo. La patria va mucho más allá del aire que estamos respirando en este suelo sagrado. La patria es el acervo cultural histórico que venimos recogiendo de años y de siglos. No es cualquier cosa el concepto de patria. Y ese concepto va más allá de lo que vemos, como ya lo he dicho. Y se refleja y se concretiza cuando ha sido amenazada por el Imperio Norteamericano con la más grosera de sus expresiones ofensivas. Se ha atrevido al Imperio Norteamericano a poner sobre la mesa la opción militar, vale decir, una agresión de carácter militar contra la patria de Bolívar. A nivel internacional continúan pronunciándose diferentes líderes políticos sobre la situación presente en Venezuela, entre ellos el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien aseguró que el apoyo que nuestro país prestó al proceso de paz en Colombia no evitará que denuncie la violación de derechos humanos. Sí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es la ayuda, que agradezco inmensamente, y los colombianos le agradecemos inmensamente, que Venezuela nos ha dado, que Chávez y Maduro nos dieron en el proceso de paz. Eso es indiscutible. Pero eso no quiere decir que nos tapemos los ojos frente a la violación de los derechos humanos, la restricción de las libertades y la destrucción de la democracia que está sucediendo en Venezuela. Frente a eso, nunca va a encontrar aquí eco, todo lo contrario. Aquí encontrará es condena, porque a Colombia y a todo el continente nos interesa que se restablezca la democracia en Venezuela. Hacemos una pausa en esta emisión de Noticias NBTV, no se aparte de nuestra sintonía. Regreso, continuaremos compartiendo con ustedes las informaciones destacadas que se han generado en las últimas horas. Noticias NBTV, Noticias NBTV,